Vamos a continuar con el proceso de análisis. Javier, Alejandro, buenos días. Nos contáis en qué punto del análisis nos encontramos. Bueno, pues hemos dado los golpes de rampa tanto delantero como trasero a este vehículo de análisis. Hemos cogido el vehículo, le trasladamos al taller y aquí lo que vamos a hacer es determinar las piezas que están dañadas y definir cuál se van a sustituir y cuál se van a reparar en un posterior proceso de reparación de este impacto. Muy bien. Hemos visto o bueno, estamos viendo que ya habéis retirado una parte de, iba a decir, de la carrocería. Bueno, hemos retirado el paragolpes y alguna otra pieza. Con lo que estamos viendo, ¿nos puedes adelantar ya alguna cosita? Bueno, es imperativo desmontar el paragolpes para ver los daños internos, porque aparte de las piezas exteriores más dañadas que serían el paragolpes vamos a tener la traviesa o soporte de paragolpes, absorvedor y a lo mejor alguna pieza más interior. Y para verlas, pues es necesario tener el paragolpes desmontado. Muy bien. Sí me gustaría que pudiéramos ver, si te puedes acercar conmigo, para ver cómo funciona un absorvedor. Un absorvedor, porque veis que en este caso que no ha tenido el impacto, está perfectamente y, sin embargo, en el lado de la derecha está completamente arrugado, como si fuera un bueye. Ha recogido perfectamente el golpe. Esa es la función que tiene un absorvedor, ¿verdad? Muy bien, correcto. Bueno, pues nada, pues os dejamos que trabajéis y en otro ratito nos pasamos por aquí. Muchas gracias. A vosotros. Chao. Bueno, pues os pongo en situación. Vamos a la segunda medición. Estoy con Alejandro, que nos lo va a explicar de una manera muy sencilla y vamos a ver cómo ha respondido el coche al crastes, es decir, cómo se ha modificado esa estructura, ¿verdad? Lo que son las cotas del vehículo, lo que son las dimensiones. Pues cuéntanoslo de manera sencilla para que lo podamos entender todo. La verdad es que ha habido poco movimiento en este tipo de golpes, no hay mucho movimiento y, como vemos, lo único que se ha movido es la anchura. Al ir unidos por una traviesa, uno va hacia positivo y otro hacia negativo. Cuando hablamos de positivo y negativo, hablamos de un eje de simetría, del eje central del vehículo, ¿verdad? Cuando hablamos de anchura, hablamos de un eje de simetría, uno va hacia positivo, que es que se aleja del eje de simetría y otro va a negativo, que se acerca al eje de simetría. ¿Qué quiere decir este movimiento? Bueno, pues ha movido todo el morro en general de lo que es el... Eso es, tenemos los dos largueros unidos por una traviesa, hemos golpeado sobre este lateral, en el crastes, se golpea sobre la parte izquierda, se ha metido un poco hacia adentro y el otro, como respuesta, porque se ha transmitido el esfuerzo, se nos ha ido también hacia la derecha, ¿verdad? Se va un poco el morro hacia el... hacia el lado derecho. A partir de aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué hacemos con esto? Cuando hay un movimiento de estructura, debemos de meterlo en la bancada y hacer un estiraje hacia el otro lado. Perfecto, o sea, colocáis los tiros, hacéis los estirajes y recuperamos las cotas originales. Recuperamos las cotas originales y ajustamos todo el vehículo. Te dejamos que sigas trabajando y ya cuando tengas planteados esos tiros, lo vemos. Perfecto. Vale. Muchas gracias, Alejandro. Hasta luego. Bueno, pues Alejandro nos va a comentar la parte técnica. Yo antes de que él nos dé su explicación, sí os comentaría que el vehículo está alojado en una bancada, lo que nosotros llamamos una bancada fija, una bancada de suelo, una bancada que está empotrada en el piso del taller y que esto nos permite hacer otro tipo de trabajos, aparte de los trabajos propios de bancada. Debajo, como veis, tenemos un elevador donde está alojado el medidor y bueno, y el tiro que estaba planteado y ahora nos explicará, Alejandro, exactamente qué es lo que ha hecho y cómo ha recuperado esas cotas, las cotas que quedaron marcadas, como vimos anteriormente, tras el crastes y cómo ha recuperado esas esas medidas originales. Alejandro. Hola, ¿qué tal, Ángel? Bueno, pues ya hemos terminado la reparación. Como visteis el movimiento que había de los dos largueros hacia el lado derecho, hemos trabajado un larguero y otro larguero, le hemos llevado a su posición. Si os acordáis, la variación que había era de 25 y 11 milímetros en la anchura y como veis hemos dejado en el medidor ya, pues en uno y menos dos de cómo nació el vehículo. Y bueno, por lo demás, la reparación está hecha, ahora montaríamos accesorios y se acabó el tema. Bueno, Alejandro, pues muchas gracias. Yo creo que nos lo has explicado de una manera muy sencilla. Hemos visto de dónde partíamos, en qué punto estamos ahora, nos has comentado cómo has planteado ese tiro y ahora te dejamos que montes los accesorios, las traviesas, los absorvedores, tema de capó, tema de paragolpes y una vez esté completado ya el vehículo, entiendo que pasa para el área de pintura y ya pues iremos comentando todo lo que suceda en aquel área. Muy bien, te dejo trabajar. Muchas gracias, Alejandro. Hasta luego.